Estos franchutes ya se enojaron Porque a su nana la pellizcaron Padece insomnios, Messie Forey Porque si triunfo, no tiene fe Y mientras tanto, ¿qué es lo que hará? Messie Botella, toma coñac Estos franceses ya se enojaron Porque sus glorias les eclipsaron Y Famuseno, ¿qué les dirá? Que ella no quiere ser majestad Que aunque les pese, vuelve a cargar Con sus guaraches y su huacal Estos franchutes ya se enojaron Porque a su nana la pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Y nunca pasan de monigotes Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Y nunca pasan de monigotes No, 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 no Gracias.